tres recetas con aperol toma número uno sí sí existe vida más allá del spritz hay casos en los que uno piensa efectivamente en una marca y por consecuente en un producto por ejemplo jacuzzi por ejemplo fluido manchester por ejemplo sabor a que en el caso del spritz cuando uno pide un spritz es como que viene el binomio dame una pero el spritz ahora que es el aperol corría el año 1919 y en el norte este de italia en pádova los hermanos barbieri creaba una receta a base de naranjas amargas hierbas y algunas otras magias secretas que no conocemos y ese producto empezó poco a poco a ganarse la fama mundial hasta que hace unas décadas grupo campari adquiere la marca formando parte de su portafolio que hoy por hoy sigue difundiendo bajo el cóctel spritz ahora nosotros no queremos hacer un spritz hoy porque seguro ya lo sabés hacer queremos mostrarte tres caminos de menor a mayor complejidad con el aperitivo de los hermanos barbieri la primera receta no sólo es fácil sino que además es una inspiración de un clásico a nivel mundial que es el mimosa y decimos inspiración porque el mimosa lleva vino espumante y jugo de naranja y en este caso vamos a usar vino blanco jugo de naranja y además a pero él por eso es que hablamos de esta cuestión inspirativa y no es necesariamente la versión original ni siquiera casi una reversión es una inspiración de eso por eso en vez de llamar la mimosa le llamamos cariñito que tenemos que tener para nuestro cariñito una linda copa de vino o de espumante de una muy buena capacidad la bebida se va a servir directo sin enfriar directamente sobre la copa por eso para este cóctel necesitas una copa previamente enfriada como ya lo hizo la productora lo cual vas a descartar y bueno en este caso vamos a limpiar porque es una hermosa cristalería de cristalería maría luján y tiene que brillar para esta receta tenés que incorporar vino blanco que en este caso nosotros vamos a usar una versión dulce de un clásico argentino que ahora viene enlatado que es el chenín dulce de santa julia mismas proporciones de aperol que te digo porque usamos más proporciones porque pero tiene muy baja gradación en cólica nada más que 11 entonces entre el vino que tiene 12 13 cuánto declara en este caso el de santa julia en estos 12 volúmenes de alcohol 11 está relativamente suave todavía y a esto le vamos a agregar a su vez una onza y media de jugo de naranja para bajarle un poquito la graduación darle un toquecito más de acidez y aportarle también un poquito más de el azúcar que tenga esa misma esa misma ese mismo jugo de naranja bueno el color evidentemente es algo muy vibrante muy brillante lo podrías decorar sí pero cuando tenés una buena cristalería como que no hace falta la decoración por supuesto las notas fragantes a la naranja siempre salen primero dulce fácil de beber algo ácido sumamente pasatista y menos mal que tiene ese retrogusto amarguito al final porque me podría bajar una jarra gigante de esto en verano para la segunda receta tenés que tener un par de ingredientes más no es tan sencillita pero tampoco es tan complicada eso sí hay que batirlo y por supuesto una linda copa cóctel en tu coctelera que tenés que aplicar vodka que ya vamos a servir la primera parte es la más alcohólica en este caso vodka vas a optar 45 centímetros cúbicos tan solo 30 de aperol de aperol misma proporción para el jugo de arándanos y en el caso del jugo de limón tal vez poquitito menos 22,5 dice la teoría y ahora tres cuartas partes de onza hielo a la coctelera y ahora sí a batir bien perfecto linda espumita siempre es buena señal cuando uno bate tener buena espuma descartamos nuestro hielo y vamos a hacer un doble colado primero con otro colador aruga y después con uno de malla para frenar los hielitos que queden dando vuelta porque frenamos los hielitos porque es un cóctel elegante tiene que estar sumamente lindo y acá vamos a decorar con un lindo rulito y me dejo listo la productora permiso lindo cóctel tirando a demi sec algo ácido dulcecito y la potencia alcohólica pasa desapercibida la tercera receta es casi tan difícil como la anterior la única diferencia es que vamos a incorporar clara de huevo por esa razón la dejamos al final de estas tres por una cuestión de que bueno tenemos un ingrediente que tal vez no es habitual dentro de las recetas de los cócteles si no quieres usar clara de huevo porque sos vegano o tu alimentación no incorpora ese tipo de proteína puedes utilizar aquafaba o algún similar que se consigue hoy en el mercado lo puedes elaborar propiamente hay varias recetas en youtube que te voy a dejar una acá arriba por si quieres hacerlo en casa en este caso lo que vamos a hacer es utilizar aperol con jugo de limón algo de almíbar simple clara de huevo que vamos a oxigenar darle un poquito de cuerpo y después vamos a incorporar el hielo puedes usar el método del dry shake que es batir todo en seco para emulsionar y después agregar hielo o al revés que se llama dry shake invertido que batís todo descartas hielo y después batís en seco nosotros por como estamos en casa y no tenemos una barra para descartar vamos a hacer primero dry shake y después vamos a hacer el agregado de hielo vamos a poner 45 centímetros cúbicos de aperol media onza es decir 15 centímetros cúbicos de jugo de almíbar simple no es jugo el jugo de limón viene ahora del cual vamos a agregar una onzita para darle la acidez y además para que funcione como la parte cocinante de nuestra clara de huevo que en este caso midiéndola nos da apenas 15 centímetros cúbicos todo adentro y a batir hay algunos que dicen que hay que darle como más vueltas redondas como para que pueda emulsionar bien levantó linda espuma funcionó funcionó hay otros que le ponen directamente el oruga es decir el resorte del colador adentro de la coctelera a mí es una práctica que mucho no me agrada bien buena cantidad de hielito y ahora sí a volver a tapar y a batir ya está bien frío y en una copa de tamaño similar a lo que vendría a ser una copa cóctel o una copa tipo de espumante que nosotros vamos a usar eso ahí vas a servir tu trago sin hielo directamente podrías hacer un doble filtrado sí pero en este caso no lo voy a hacer porque ese doble filtrado me traería aparejado quitarme mucha de la espuma que logré generar con la clara de huevo y ese faltante que está ahí lo vamos a hacer con sodita que antes por las dudas ya la probaste que grande la productora ya me probó la soda ahora me baño todo ahí está un poquito más un poquito más solo por goloso de que quedó muy linda y esa espumita que quedó ahí dando vuelta le vamos a agregar un poquito de piel de naranja para romperla mirá está tan espesa que se cae la naranja qué lindo productora esto sí hay que tomarlo y que te quede bigote sí o sí qué delicia a modo de cierre te digo que esta botellita que está aquí a mi lado vale más que un spritz se pueden hacer spritz sí queda muy rico pero también hay otras cosas que quedan muy ricas sobre todo teniendo en cuenta que es un aperitivo de bajo contenido alcohólico con un perfil más bien cítrico con algunas notas herbáceas con un nivel de dulzor importante entonces eso te permite jugar en un montón de recetas para poder utilizarlos incluso para reemplazar algunas partes que tengan sector de almíbar sector tipo como si les dijera algún licor de naranja que suelen tener buena cantidad de azúcar o cualquier otro licor que tenga características cítricas de las tres recetas te cuento que la primera si quieres agregarle hielo ningún problema agregales sin ningún tipo de inconvenientes que te va a quedar sumamente fresco si le quieres buscar la cuestión elegante bueno iría sin hielo en el caso de la segunda receta es un trago un cóctel mejor dicho de características de mi sex para aquellos que no quieren un trago muy dulce ni tampoco demasiado seco es decir a mitad camino y hágame caso si quieren cenar algo tipo tapeo es ideal para hacerlo y finalmente el tercero si te animas a la clara de huevo si te animas a ese tipo de instancia más cremosa va bárbaro como postre como para cerrar dulcecito ácido bien cremosito que está más que rico ahora nos quedó afuera tal vez el trago algo que más nos gusta con la productora con Aperol es el paper plane que no lo hicimos porque ya lo hicimos en otro vídeo que te lo voy a dejar acá arriba para que lo puedas ver nosotros nos despedimos y ojalá en algún momento volvamos a la terraza Aperol ahí enfrente del Duomo del Milan Charly Atale es un mensaje para vos Salud